Píncipe otra vez Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque tenga que romper mi sentimiento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi cama Aunque tenga que llorar por un momento Y ver quebrar mi corazón al despedirme Estoy dispuesto a pasar por el infierno Y no vivirlo junto a ti siendo tu títere De nada sirve el amor Si solo hay uno que todo lo entrega A este le toca el dolor Mientras que el otro con otro se quema De nada sirve el amor Si solo hay uno que siempre lo queda A este le toca el sudor Mientras que el otro con otro se quema Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Aunque rompa mi cabeza en el intento Voy a sacarte de mi cuerpo y de mi alma Me rompiste el alma Jugaste con el amor De este corazón sincero Que tan solo quiero amarte Que tan solo quiero amarte y no sé por qué razón Te entregué mi vida a ti Te entregué mi vida a ti Y mi presente a tu amor Te entregué mis convicciones De verdad yo te di todo, todo, todo Te lo di Porque dejaste Porque dejaste Que mi vida era de ti Que tu amor me sometiera Como droga a sus caprichos Dándome vida para luego matarme Si no pensaste Que mi vida eras tú Traicionaste a mi cariño Me dejaste muerto en vida Y malherido el corazón Tú no sabes que se siente A ver entregando el alma Totalmente enamorada Y luego verla pisoteada En el lodo de una traición Tú no sabes que se siente No No tienes sentimientos Tiene fría como hielo Puedes sentirte amada Tú no sabes lo que es el amor 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 Tras reyes Machucando otra vez Llorando me dejaste aquella noche Cuando abandonaste nuestro hogar Nunca llegué a pensar que sufriría Que tanto sufriría por ti mujer Ahora solo quedan los recuerdos Todo en la casa se ha quedado igual Esperando quizá el pronto regreso Y continuar de nuevo nuestro amor Que tanto nos juramos muchas veces, mi amor Y así es la vida Cuando tú quieres, no te quieres Cuando tú amas, no te aman Y así es la vida Tú te entregas por estero Y es difícil escuchar Ya no te quiero Qué pena La reyes Machucando otra vez ¡Vámonos! Y es tu príncipe otra vez Se acabó Se acabó Nuestro amor llegó a su fin desde hoy Se acabó Se acabó Como me duele decirlo Se acabó Y solo tú eres culpable Porque yo A ti nunca te falló A ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que algún día terminara Nuestro amor se espumó para siempre Porque tú Porque tú Así lo deseabas Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que A ti te hace el amor Y como llora mi alma Como llora mi alma Por tus mentiras y engaños Por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se cumplió Como llora mi alma Como llora mi alma Aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Música Te fuiste Y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir Me hiciste sufrir Me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida Como te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele 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 Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a ser Eso no vuelve a pasar No ya no No ya no Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No ya no Música Muy lindo amor, comenzamos los dos Nunca pensé que podía cambiar Pero ya ves, no salió como pensaba Porque el amor, aquí empezó a fallar Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas Ay, el amor, ay, el amor Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, ay, 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 ay Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Tú puedes querer Pero no llegué a amar Música Ay, qué dolor Machucando otra vez Te he notado diferente Como si no me quisieras No eres igual que antes Te desconozco Es la verdad Y yo no quiero vivir así Mejor habla y dime la verdad Y si tú ya no me quieres yo Mi favor Mi favor te voy a pedir Que te bañas A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Yo sé que pasará el tiempo Y muy difícil será para mí Comprender que ya no estás conmigo Pero es mejor vivir así Yo prefiero la soledad A que estés conmigo sin amor Y es por eso que una vez más Yo te pido Yo te pido por favor Que te bañas A donde no te pueda ver jamás Aunque muera De tristeza en esta soledad Vete y no mires atrás No te preocupes por mí Que algún día yo te voy a olvidar Que te va a olvidar Que te va a olvidar Que te va a olvidar Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía El príncipe de la fachada El príncipe de la fachada Ay, qué lástima me da Ay, qué lástima me da Qué lindo, qué lindo Ves, ya todo terminó Cómo se acaba el día Cómo se va la noche No, una caricia no Ya basta de mentiras De las que haces derroche Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte Buena suerte y adiós Ya no te creo nada Nada, nada Ya tus besos No me engañan No hay amor De tu parte Para mí Ya no te creo nada Nada, nada No más besos Ni palabras Se acabó No hay mañana Para ti Eh, eh, eh Ay, eh Ay, eh Ay, eh, eh Véngase otra vez Ya nada es igual Me lo haces sentir Tu forma de ser Tú sabes muy bien Por qué De todos tus engaños Ayer me enteré Hoy no reconoces Hoy no reconoces Tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres Hacerme sufrir Lo siento por ti Pero no será así Yo Que puse en tus manos Mi vida y mi amor Tú Tú Que echaste al olvido Nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui En querer ser feliz Pero aún así No te maldigo Pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida Un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo Que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Mírame aquí estoy Todavía no he muerto Aunque me dejaste Como un perro malherido Tirado en el suelo Hoy me levanté Y aquí estoy de pie Pero te agradezco Cada lágrima Que por ti un día derramé Y Qué irónico No sé Ya ves Que gracias a ti Por mi dolor Soy un hombre más fuerte Y alcancé Superarlo Porque ya te olvidé Mi amor por ti Ya está muerto ¿Qué te puedo decir? He aprendido de ti Como tú te olvidaste de mí Y de mi alma te arranqué Y tu amor tóxico Lo fulminé Y de qué te valió Tu orgullo y vanidad Es más alto que en tu bolet Gracias a Dios te olvidé Todo el dolor Ya se fue Otra vez Me equivoqué Confiando en ti Y otra vez Estoy sufriendo aquí Debí saber Que tú jamás Serías fiel Solo sabes fingir ¿Para qué voy a seguir Si no sabes querer? Tus mentiras me han herido Una y otra vez ¿Para qué me pides? Soy otra oportunidad Por lo mucho que me heriste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que lo puedo olvidar Pero mi corazón No te perdonará Se me olvidó Que yo te amaba Se me olvidó Que te adoraba Bien lo dicen Bien lo dicen Y es verdad Que con el tiempo Las heridas se curan Y todo se olvida Y todo se olvida Yo que pensé Que sin tu amor Sería incierto Mi destino Pero un día comprendí Que tenía que amarme Más a mí mismo De lo que yo te amaba A ti Tu amor me cegó Fuiste siempre la razón De mi existir Dejé de ser yo Para ser siempre Lo que quisiste tú Pero ya no es lo mismo Es otra historia Mi amor Ya no es tu amor Llegué a pensar Que no sería capaz De amar a nadie más Después de ti Me equivoqué Pude olvidarte Y encontrar un nuevo amor Esa felicidad Que jamás me diste tú Al fin la encontré Y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Y estoy mejor sin ti Hace tanto tiempo que estoy Enamorado de ti Y siempre tienes un motivo Para hacerme sufrir Me dices Que quizás Me llena tal vez Pero mi corazón Eres tú Eres tú la ilusión De mi vida Por ti voy a morir Eres tú Eres tú la ilusión De mi vida Por ti voy a morir Esta canción Una canción Una canción de hombre Que sepa amar a una hembra Que se llama mujer Lleva Lleva ¿Cómo te va? Dedícame un minuto Te tengo que hablar Y ya lo nuestro terminó Pues en casa espera alguien Que por mí todo lo dio Esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre Ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho No lo niego Pero lo nuestro no debió Pasar lo siento Oh, no No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio Una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir A quien lo da todo por mí No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no 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 Música Ella tiene todo lo que busca un hombre en una mujer Ella ha sido quien domina mis sentidos Y mi timidez, esa es mi dama, mi señora La que espera cada hora La que sin pensarlo siempre ha estado aquí Es la que está en mi peor momento La que sigue dándome el aliento Por lo tanto se merece lo mejor de mí Me gustas mucho, no lo niego Pero lo nuestro no debió pasar, lo siento No me pidas que deje su amor Porque sabes bien que no Has tomado muy en serio una noche de pasión No me pidas que deje su amor Terminar fue lo mejor Yo no puedo hacer sufrir a quien lo da todo por mí No, 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 no Música